Compartimos la campaña con mi hermano, hacerle entender a la gente que más allá de esto, que lo tomemos con alegría y con harto juego y es choro. Ojalá es que las empresas y algunos empresarios puedan donar un computador, que es un computador muy especial, que los enfermos de ELA se pueden comunicar con sus familiares, entre ellos pueden hasta mandar mail. Y lo encontré muy bueno porque ha dado resultados y eso habla de una muy buena campaña y no lo dudé. O sea, me llamaron y me dijeron, Sebastián está desafiando a París, tú de la cara, de todas maneras, obvio. Esperemos que tengamos mucho éxito con esta campaña, con muchas otras. En Chile no existe una fundación de ELA. Dentro de las metas también y desafíos que quiero es armar una fundación, se demora un par de meses, pero quiero que exista una cuenta corriente donde depositar. Hoy día no existe. Entonces por eso quiero, con un producto específico, llegar directamente a cada uno de los enfermos y entregárselo en sus manos, a las manos de la familia. Gracias por estar acá.